Con cuidado, colega ¿Qué pasa? Ten cuidado ahí ¿Te queman las monedas en el bolsillo? Vamos, puede permitirte un par de baratitas más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te escucho Hasta más ver ¡Gracias! 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 ¿Qué necesitas? ¡Cuidado con los vivos! ¡Gracias! ¡Sandalar Eterno! ¡Sandalar prevalecerá! Para sobrevivir debemos estar unidos. ¡Por la Horda! ¿Necesitas protección? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Eres el depredador o la presa? Gracias por ver el video. Gracias. Por los lanzanegra. Ve con cuidado. ¡Eso fue un objetivo primero! ¡Suscríbete! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo! ¡Suscríbete! 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 No juegues con el Voodoo 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 No juegues con el Voodoo